Un terremoto en la OTAN. Llegaron a Estados Unidos para festejar el aniversario 75 y se encontraron con un enviado ruso que se caracteriza por no tener pelos en la lengua. Anatoly Antonov, embajador ruso en Washington, se ha burlado de los miembros de la alianza llamándolos gángsters internacionales. A través de Telegram, Antonov ha ridiculizado a Occidente y su intención de lapidar a Rusia a través de este bloque. Su odio a Rusia los llevó al fracaso, mafiosos. ¿Les ha dicho el embajador de Moscú? Un mensaje poderoso si consideramos dónde y cuándo lo dijo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Humilló a la OTAN. Así comenzó el embajador ruso Anatoly Antonov su implacable declaración en el canal oficial de Telegram de la embajada de Rusia en Washington, despojando a la Alianza Atlántica de cualquier vestigio de moralidad y describiéndolos como gángsters internacionales. Mientras los líderes de la OTAN se reunían en Washington para conmemorar el 75 aniversario de la organización, Antonov aprovechó la ocasión para lanzar sus críticas mordaces contra una alianza que, según él, estaba condenada al fracaso en su intento de dominar al mundo. En el lujoso auditorio Andrew Mellon, donde los líderes aliados celebraban con pompa y circunstancia, las palabras de Antonov resonaban desde la distancia, pintando la imagen sombría de la política exterior de la OTAN. La política mafiosa internacional seguida por Estados Unidos y sus secuaces provoca el rechazo de otros estados, declaró el embajador, denunciando que los estados del sur y del este no habían dado la espalda a Rusia a pesar de la presión occidental. El mensaje de Antonov era claro. El mundo no sería dominado por la OTAN y su revanchismo geopolítico estaba destinado al fracaso. El primer día de la cumbre confirmó, en opinión de Antonov, el carácter agresivo y expansionista de la alianza. Estados Unidos y sus satélites continuaban predicando el militarismo y la expansión militar, siguiendo ciegamente el camino de la escalada. Han llegado a la desesperación por su incapacidad de doblegar a Rusia, sentenció Antonov. En su análisis, la cumbre de la OTAN se había transformado en un foro para la demonización de Moscú y la intensificación de la psicosis de guerra. El embajador ruso no se detuvo allí. Subrayó que el primer día de la cumbre no se mencionó ni una sola palabra sobre la paz. Una omisión que él consideraba reveladora de las verdaderas intenciones de la alianza. En cambio, lo que predominó fue la promesa de Estados Unidos y sus socios de transferir a Ucrania decenas de sistemas de defensa aérea táctica y cinco sistemas de defensa aérea estratégicos adicionales. Joe Biden, el anfitrión de la cumbre, proclamó una histórica donación de equipos de defensa aérea para Ucrania, una acción que Antonov veía como una clara escalada del conflicto. Mientras la OTAN celebraba su aniversario con ceremonias faustosas y declaraciones de fuerza, el tabloide alemán Beard comparaba las fuerzas armadas de los 32 países miembros con las de Rusia y China. La conclusión era impactante. Aunque la OTAN superaba a Moscú en número de soldados, aviación y marina, era inferior en artillería y cargas nucleares. Este hecho para Antonov era una señal clara de la vulnerabilidad de Occidente frente a la potencia militar rusa. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también presente en la cumbre, celebraba la promesa de los sistemas Patriot como un triunfo. Mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recibía la medalla presidencial de la libertad de manos de Biden. Para Antonov, estos actos no eran más que una demostración del cinismo occidental, una celebración de la guerra disfrazada de defensa de la libertad. El discurso de Antonov resonaba con un trasfondo histórico profundo. Recordó los tiempos de la Guerra Fría, cuando la OTAN se había fundado como un escudo contra la expansión soviética. Ahora, en el contexto de un nuevo conflicto, el embajador ruso veía a la alianza como una entidad obsoleta, aferrada a viejas tácticas y estrategias, incapaz de adaptarse a un mundo combatiente. Nuestra alianza fue creada por personas que habían vivido dos devastadoras guerras mundiales. Con un propósito claro de preservar la paz y salvaguardar la libertad, había dicho Stoltenberg. Pero para Antonov, estas palabras eran huecas, carentes de significado real, en un contexto donde la OTAN actuaba más como un agresor que como un defensor. En el segundo día de la cumbre, mientras los líderes aliados se preparaban para iniciar sus sesiones de trabajo, las declaraciones de Antonov continuaban su crítica implacable desde Telegram. La OTAN, en su opinión, se había convertido en un instrumento de la política exterior estadounidense, utilizado para proyectar poder y mantener la hegemonía occidental. La expansión de la alianza hacia el este, incorporando a países que alguna vez fueron parte del Pacto de Varsovia, era vista por Moscú como una provocación directa, un intento de cercar y aislar a Rusia. A medida que la cumbre avanzaba, la retórica se intensificaba. Biden y Stoltenberg insistían en lo siguiente. No podemos dejar que Rusia gane. Un mensaje que buscaba reforzar la política de disuasión y defensa de la OTAN. Pero Antonov veía en estas declaraciones una muestra de la desesperación occidental. La mayor crisis de seguridad en generaciones, decía Stoltenberg. Pero para el embajador ruso, la verdadera crisis era la falta de visión y la incapacidad de la OTAN para adaptarse a una nueva realidad geopolítica. En un momento de su discurso, Antonov hizo un llamamiento. A la historia. Recordó cómo en la Segunda Guerra Mundial, Rusia había soportado el paso de la lucha contra el nazismo, sacrificando millones de vidas para asegurar la victoria. Hoy la historia se repite. Dijo, pero esta vez somos nosotros los que estamos siendo demonizados, mientras que los verdaderos gángsteres internacionales se presentan como defensores de la libertad, remarcó. La palabra de Antonov no fueron bien recibidas en el auditorio, donde los líderes de la OTAN, acostumbrados a recibir aplausos y aprobación, se encontraron enfrentados a una crítica feroz y directa. Pero el embajador ruso no buscaba la aprobación de Occidente. Su mensaje estaba dirigido a aquellos que, en su opinión, comprendían la verdadera naturaleza de la lucha actual. Una lucha por la soberanía, por el derecho de los pueblos a determinar su propio destino sin la interferencia de potencias extranjeras. Mientras tanto, en los pasillos de la cumbre, los delegados discutían las implicaciones de la palabra de Antonov. Algunos las desestimaban como propaganda, otros las veían como un llamado a la reflexión. Pero todos coincidían en una cosa. El discurso del embajador ruso había dejado una marca indeleble en el evento. Un recordatorio de que la paz y la seguridad no podían alcanzarse mediante la fuerza bruta y la intimidación. El impacto de palabras de Antonov se extendió más allá de las paredes del auditorio. En Rusia, los medios de comunicación reproducían su discurso, presentándolo como una muestra de la firmeza y determinación del gobierno ruso frente a la agresión occidental. En los países del sur y el este, donde Antonov afirmaba que Rusia aún tenía aliados, su mensaje resonaba como una llamada a la resistencia contra la hegemonía de la OTAN. Para muchos observadores, la cumbre de la OTAN en Washington se había convertido en un punto de inflexión. Las palabras de Antonov habían expuesto las fracturas y las tensiones dentro de la alianza, revelando un panorama de incertidumbre y desafío. La pregunta que quedaba era si la OTAN, con su enfoque en la disuasión y la defensa, podía realmente garantizar la paz y la seguridad en un mundo cada vez más complejo y dividido. A medida que la cumbre llegaba a su fin, los líderes de la OTAN se enfrentaban a una realidad incómoda. A pesar de sus esfuerzos por proyectar unidad y fuerza, las críticas de Antonov habían dejado al descubierto las debilidades y las contradicciones de su enfoque. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scam, cuya traducción es